Muy buenos días, muchas gracias por estar con TN Todo Noticias. Estamos iniciando esta tercera hora de información desde los estudios de Teletenango de la zona 11 de la ciudad de Guatemala para que usted tenga la información de todo lo que sucede en nuestro país. Y nos vamos directamente a datos que llegan a nuestra sala de redacción, los cuales se originan desde la colonia Carolingia. Un hombre de 19 años de edad fue atropellado en la 30 calle Carolingia, zona 6 de Misco. Luego de llamadas telefónicas, llegaron los cuerpos de socorro, los bomberos municipales de Misco y lo trasladaron al hospital Roosevelt para su recuperación. Recuerde que esto sucede esta mañana en la 30 calle Carolingia, zona 6 de Misco. Este joven de 19 años de edad intentaba cruzar esta 30 calle cuando fue atropellado. La persona que lo atropella, el vehículo en el cual se conocía la persona que lo atropella, se da a la fuga. Esta es información de último minuto que llega a nuestra sala de redacción. Solo se sabe que este joven de 19 años tiene múltiples heridas en distintas partes del cuerpo. El politraumatismo, muchos golpes hasta este momento se está ingresando y se restablecerá según se da a conocer por parte de los cuerpos de socorro.